Ah, y justamente hoy, hoy otra de las cosillas que pasó, entonces digo, bueno, pues son cosas que al final no quieres que pasen, pero si pasan, pues dices, adelante, go ahead. Pues ya estaba saliendo de la casa, ya iba rumbo a trabajar y todo eso, ya me estaba preparando, estaba agarrando mis cosas, las llaves del carro y todo eso, y empiezo a escuchar, escuchar, ya, por favor, así el grito de un hombre, ya, por favor, déjenme, tengo una esposa, me equivoqué, me equivoqué, por favor, déjenme, y en eso, pues hay una ventana enfrente de la casa que da hacia la calle, veo un hombre como que medio corriendo, como que cubriéndose, y cuatro a cinco personas como que pegándoles, escuchaba como que trataban de pegarle y como empujando y así, y alcanzó a ver como que lo van siguiendo y lo están acorralando, y esas personas traían el uniforme de Coppel, de ser empleados de Coppel, y veía unos que traían el chicharito, esta la camisa de cuello amarilla, el suetercito azul oscuro, 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 y dije, madres, obviamente en ese momento yo razoné y dije, ay cabrón, este, pues al vato que están siguiendo y que lo están golpeando, pero fue un ratero, es alguien que se robó algo, y pues ahí está como a dos, tres cuadras la Coppel, de mi casa, entonces dije, pero dije, no manches, que lo hayan seguido hasta acá, dije, ay pues está cabrón, y sí, no, ya ves, pichi wey, que no sé qué, y se escuchaba y ya nada más como que pasaron, y yo dije como, ay cabrón, y ahí va mi mamá de metiche, ay están golpeando a alguien y que no sé qué, que no sé cuánto, y mi mamá no vio, no supo, no, están golpeando, han de estar golpeando a uno de los de alcohólicos, porque también ahí a una cuadra hay una como que de estos de alcohólicos anónimos, una casa donde pues está la gente de alcohólicos anónimos, y a veces pues hay gente afuerita barriendo, o como se dice, o tomando el sol, o platicando, o arreglando un carro, así pues haciendo cosas X, ¿no? No, a veces era uno de los alcohólicos anónimos, y están golpeando, y mi papá, mi papá es muy tranquilo, y es como que, ay vas de metiche, vente para acá, vente para acá, o sea, ¿a qué vas? Como más que nada como en el sentido como de la seguridad, ¿no? Como que, oye, no te asomes, no sabemos quiénes son, porque mi papá no vio quiénes eran, mi mamá no vio quiénes, o sea, quiénes eran, y si era, no sé, un grupo de malandros, o sea, alguien, o no sé, este, algunas personas con armas, imagínate, salen y una persona ve, pues a lo mejor se envuelve, se lo meten involucrado, y así como que, ya, ma, no te andes de metiche, yo vi, son unos de copel, y están golpeando a una persona que de seguro, por lógica, se ha de ver robado algo, ¿no? Ah, ya, no, no, y ya, métete a más, entonces, pues yo ya salgo, me espero un ratito, porque no supe dónde quedaron, entonces dije, me voy a esperar un ratito, para que se calmen las cosas, o que se pasen de largo, no me vayan a querer involucrar a mí también en algo, ¿no? En ese sentido, pues yo también, pues ¿para qué me meto? No es mi, pues no es mi pedo, pues también por el chismecito también quería salir, ¿no? Entonces ya saco el carro, ya no veo nada de gente, y le empiezo a dar, doy dos vueltas a la cuadra, y lo tenían en una esquina, ya lo tenían agarrado entre dos, y ya estaba uno como que era el jefecillo de seguridad, con el chicharito y todo, pero estaba hablando ya como que por teléfono, supongo que habían estado hablando a una patrulla para que pasaran por él, ahora sí que ya no sé cómo terminó, supongo que sí hablaron a una patrulla para que pasaran por él, este, y pues se lo llevaran ahora, y tampoco pues que se haya robado, quién sabe, pero cinco empleados de Coppel salieron, dudo que los cinco hayan sido de seguridad, bueno, quién sabe, pero pues sí, ya lo tenían al hombre este algo golpeado, no lo tenían tan golpeado, así que digas tú, lo van a matar o algo así, sino que tenía la cara roja, un poquito de sangre, la camisa así como media rota, así como pues de los jaloneos, y todo ese tipo de cosas, pero bueno, hasta aquí el podcast número cinco del gemelo malo, muchas gracias a todos los que están viendo este podcast, la verdad, este, está teniendo algo de éxito, estoy viendo que la gente lo está viendo bastante, entonces, este, les vuelvo a mencionar, 40 views en YouTube, este, para un video de una hora, entonces, es como que para mí es mucho logro, y el porcentaje de views que está obteniendo, del tiempo de esas views, es impresionante, y pues, nomás mencionarles, ahora, pues está en este canal, donde están viendo, este, si se dieron cuenta, subí los cuatro episodios anteriores, aquí en este canal, el gemelo malo, que es mi canal, el canal del DJ Ref, entonces, aquí voy a estar subiendo cosas, que yo haga por mi cuenta, sobre todo, para separarlo del canal de Giga Twins, que pues aparte, vayan a suscribirse, si quieren seguir viendo contenido, de reacciones, de series de anime, series de Netflix, reacciones de trailers, reacciones de películas, este, de más contenido, reseñas, o sea, todo lo que es el contenido, de los gemelos, de mi hermano y yo, va a estar en Giga Twins, pero ahora, si me quieren seguir, en este canal de YouTube, aquí van a estar, todos los podcasts, los clips, voy a empezar a trabajar, en preparar shorts, de cada uno de los clips, para sacar un poquito más, de contenido, y pues que venga gente, a ver este, este podcast, a escucharlo, sobre todo también, y pues nada, les dejo igual, las redes sociales, este, también voy a empezar, a dejar mi Instagram, ahora sí, este, hacerlo un poquito público, para empezarle, a dar un poquito de promoción, también al podcast, que pues mi Instagram, pues me pueden encontrar, como DJRaf TJ, y pues no olviden también, que lo pueden escuchar, este podcast, en Spotify, Amazon Music, y Apple Music, y de corazón, muchas, muchas, muchas gracias, por estar apoyando, este podcast, que es prácticamente nuevo, y que va con, muy buen ritmo, yo soy Rafael, o mejor conocido, como el DJRaf, y nos vemos, la siguiente semana, en un podcast nuevo, del gemelo malo, y nos vemos,